¿Qué tal chicos? De Segundo Básico, ¿cómo están? El día de hoy, como ustedes saben, es un video teórico Presten mucha atención porque vamos a explicar algo que utilizaremos en los ejercicios de la semana ¿Cómo puedo yo declarar y mostrar valores desde una variable? O sea, ¿cómo puedo declarar una variable, guardar un valor ahí y luego mostrar el valor que se guardó en esa variable? Antes que nada, tenemos que saber que para eso vamos a necesitar el objeto lectura Con el objeto lectura yo puedo declarar una variable y automáticamente va a aparecerle una ventana al usuario De que tiene que ingresar un valor, el valor que ingrese se va a guardar en esta variable Por ejemplo, si acá quiero una variable, las variables pueden ser las letras Pueden ser otro tipo, por ejemplo una pequeña palabra, puede ser una palabra larga Donde nosotros vamos a guardar información Para este preciso curso vamos a utilizar únicamente letras Letras independientes, por ejemplo X Yo acabo de declarar la variable X X es el nombre de la variable Ahora veamos Acá ejecuta y automáticamente esto lo que está haciendo es pedirme un valor Por ejemplo aquí escribo 58 Y listo Acá lo único que hizo es pedirme un número y guardarlo en la variable X No hay más, solo eso X Entonces ahorita en esta ejecución El nombre de la variable siempre va a ser X Y tenía un valor que era 58 Ahora si yo lo vuelvo a ejecutar le puedo poner 2 Ahora el valor es 2 Y así sucesivamente va a ir cambiando Dependiendo de lo que yo le ingrese Ahora se llama variable porque va cambiando su valor Ahora veamos como mostrar el valor de esa variable Es muy sencillo Con el objeto que ya trabajamos Que es el objeto salida Yo pongo el nombre de la variable Ahora obviamente yo no sé el valor Porque el usuario puede poner 20, 30,000 Y yo no sé qué valor va a ingresar Entonces yo acá voy a poner el nombre de la variable para mostrarnos Entonces digamos que el usuario escribe por ejemplo Perdón, yo escribo la variable X Entonces si el usuario acá escribe 80 Acá yo voy a mostrar el valor de X Ojo, recuerden que yo les he dicho que se les ponía comillas simples A los valores que eran textos Este no es un texto, este es el nombre de una variable Por lo tanto no le pongo comillas A las variables no se les pone comillas Entonces veamos acá Como trabaja Entonces acá me está pidiendo para guardar el valor en X Entonces yo le pongo por ejemplo 9 Desde que yo presiono este botón Lo va a guardar en X Y me lo va a mostrar Se dan cuenta Guardo el valor Y en este momento está pasando esta línea de acá Está mostrando el valor Que tiene en este momento guardada la X ¿Sí? Entonces de esa forma yo puedo almacenar Valores en variables Para luego mostrarlos Ya saben el día de hoy es un video teórico Entonces no digo tarea Eso sería todo Nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias!